jajaja en eso van a dar con eso a tirar si a tira yo sé que si mire mire pero a mí me gustaría tener un río de zapadona así como este pero que fuera el agua de siempre la clarita pero para hacer así como como la aventura de rápido y ahí estaría chivo los rápidos porque está para aplicar rápido está chivo pero que fuera todo el tiempo así de pero hay que ir más tranquilo más pacífico y esto es toda adrenalina algo que sería extremo saben después de hacer eso ya en colombia creo que hay ríos fuertes y clarita el agua los que bajan de la montaña los que van a ir no se van a arrepentir o sea casi todos sólo la garza y el seco que barbaridad como dio como la ciudad quien así que nací así una cara que la silla y así la silla vacía la silla pero siempre y así la silla vacía la silla no se nada y así que lo tragaban yo no soy como el va si va a ir nomás que me dijo que no dijera jajaja jajaja y cuál fue la sorpresa ah sorpresa sorpresa jaja jajaja 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 ¿Por qué tú viste miedo? Es que da miedo. Mire, sinceramente, cuando no tiene experiencia uno en esto, da miedo. ¿Puede que le voy a negar? A mí me da miedo esto. No creas que no. Cuando va uno ahí, ya tengo una mala experiencia en algo. Sí. Ah, es que es peligroso, un golpe. Imagínense, imagínense, va en un chorrerón así fuerte y está una piedra medio saltada y uno va a pegar con la cabeza, camarada. O viene con los pies y se dobla un pie, o queda trabado. Ajá. Sí, 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 no, sí, sí. ¿Por qué? ¿Te veo más loca? Me pego aquí. Ah, te veo más pacho. No es necesario ir a pegarme a Colombia. Pero cuando uno tiene una mala experiencia en algo así como eso, como que el libro, que... La miedito, pregúntale a Johanna, pues. No pregúnteme a mí con la leyenda. Si alguien tiene una mala experiencia con una vacuna, unas grandes lloradas que dan cuando la vas a poner. La pátima. Pero, a ver, ya si se fuera así. Esa, hay que grabar a la fátima que nos vayan a poner la fiebre amarilla. Ah, no. No, no. ¿Qué hago con la leyenda esa? Ella también fue aquí. Sí, ella fue aquí. Y yo comí la llorada. Ajá. Ay, la llorada o no? Sí. Ay, mi amor. Ah, lo que sí que no... No, Achú, él fue... No, no viste a tu papá cuando fuiste a la fe de María, va. No fue nadie cargado tuyo, va. Solo una pregunta y no da reacción a eso. Solo un gran dolor que dan el brazo que no es... Ah, sí, sí. Te dicen... Te dicen de que si sos alérgica... Ah, Armando le dio. Ah, Armando sí. Ay, ¿sabes qué mal edad? A los maricas. Armando le dio. Da de mayo. No, es lo único que me aplica. Da de mayo que conste. ¿Cómo? ¿También está de mayo? Mire, ya pueden ir, ya tienen los vuelos, ya todos, ya pueden ir. También está de mayo, tú, con mi chica. Y va a creer que Armando perdió la cartilla de la vacuna, tienen que poner otra vez. No, ya le voy a llamar dos, que yo dije que me apunté. ¿Y el dos que tienen que ver ahí? No, ellos ya van a ver que está en serio. No, hijo, lo que vale la cartilla, María. ¿Por qué solo una vez en la día se la puede poner? No, si la perdiste, la tienen que poner otra vez, dijeron. Sí. A mí me dijeron que la cuidara porque era única. Ajá, a mí también me dijeron que era única. Pero no, 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 no está en el sistema ni nada, no es compatibilizada. A mí me dijeron. Como la de COVID, sí es compatibilizada. Esto te iba mejor que el Duy, me dijeron, ¿por qué esta es única? Si la pierdo, no, ni él, camarada. ¿Cuál, pero la de COVID? Y ni foto la tomaste nunca, bicho. ¿Ah? Ni foto la tomaste nunca. Sí, la regaste. ¿Cuándo viene, viene? Ah, de belleza. Entonces no la habéis visto ocupar. Pero cuando hemos ido a otro lado, la hemos llevado. Bueno, porque nada. ¿Ah? Ah, hasta allá arriba. ¿Y solo él se andaba? ¿Qué mire? Yo creo que le di a mi mamá. ¿Por tu culpa vas a vacunar otra vez? ¿Ella fue quien te la perdió entonces? Yo me acuerdo que ella le di. ¿Ella te la perdió entonces? Ah, pues estaba hablando de grabar cuando se lo vea en la mañana. Es que sí. Es que la primera solo se pone en el fío, la otra. ¿Dos son, pues? ¿Dos son, pues? ¿Dos son, pues, hombre? ¿Dos vacunas son en el mismo rato? ¿De la fía de María? ¿Dos puñones, de un solo? Sí. ¿Dos no lo hicieron? ¿Vos sentiste uno delante o otro otro, papá? No, es que uno. Yo amo una pina. ¿Pero la de atrás de la cama que te recombieron? No, era la de la nalga que lo ponen algunos. Yo me lo prefiero que me lo ponía en una nalga que yo no lo hago de una. Porque el brazo ocupa demasiado. Ajá. ¿Y la nalga? ¿De la gente? Gracias, mónica. Siento que no veo bien, como me lo vi empañado. Ah, y grabamos, pa. Así le grabamos, va. Yo no tuve, pero yo lo vi. Va, que le grabamos, pa. Sí. Sí. ¿De qué le grabamos? Y si yo te agarro, te le ha matado, dicho. No, hace poco le estaba viendo. Y le digo yo, 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 yo. Estaba hablando en serio, marica, le digo yo. Está rubiando, le dije yo. Ajá. Bum, cae pa mano. Hace poco le estaba viendo yo, y le dice, camarón, le dice, y la agarra así, y después se va y puta. Con una coca lo revivieron, pa creer. Mira ahorita se siete. ya está bajando ya toda esta basura no miraba pero casi casi como la de hoy estamos esperando que esta bicha pasar abogada pero no mire no nos concedió a ser como te puedes morir no va a ir a colombia no me debe nada me pagaste la moto de papá es que es cierto hija para que yo le iba a hablar a él en el cementerio imagínense los recuerdos de los recuerdos que yo doy los recordatorios y en el cementerio así sí sí por favor escucharon ayer lo que dice por favor por favor y como yo busqué le y no lo digo yo lo dice la mayel que se agüito a la hora de la salida así peino la agarraba o se llevaba por otro lado por allá quien la recataba y ahí vienen unos rápidos días que se ponen bueno seguramente no ya lo hizo a propósito y va a pasar en el montón de espineros y creo que le dio vuelta ahí se va a tirar dale con la botella ahí la regó ahí la regó oh my god ahí esos son los rápidos son peligrosos porque está debajo del ramazón es la diferencia cuando alguien está acostumbrado si no está acostumbrado se ajolota y lo hago suelta de neumático ahí se la regó la diferencia ah sí sabe dónde hace los remances sabe dónde está pachito porque ahí no se tiran ustedes por ejemplo ahí está pacho y para caminar no pueden salir yo por ejemplo yo como no lo conozco ajá ajá como a vos la mona la hueva de usted mamá yo a colombia se anima vamos vamos no 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 falta colombia cancún no 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 tiene una buena noticia ay va a ir la gladi a colombia vamos a preguntar vamos a preguntar esa no fue buena noticia esa no fue buena noticia solo falta que me tengo una buena noticia cuál que la mexicana ve también o lo falta que me dijo yo le voy a pagar el vuelo a la mexicana y va a ir pues la imagínense yo soy de limpieza dijo ella yo sostengo mi madre me dice en otras palabras ya no sea hueva de ser de limpieza esto también pues hey serie 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 me miran de me humillan por ser de limpieza ajá serie serie pues si que serie de la vida real a no si no hay ahí serie serie ahorita la mía la cocinera y tu que igualada quiere ir a colombia con los autores si exacto tu quieres ir a colombia con los autores de Hollywood no pasas de ser una sirvienta se me ofende igualada 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 qué humillación hace de la cara de julio así acabar así en la un millón título de este vídeo la un millón por ser de limpieza otra vez le había dicho que querían que porque no había dicho que iba a ir a nosotros